...pasasteis una infancia feliz. Escuela en castellano, canciones en el coro de la iglesia de Orio, Escuela de Artes y Oficios de Zarau, trabajo en una relojería, participación en un concurso radiofónico de jóvenes voces. El grupo Estocamayro fue tu comienzo. Sin duda, que recordarás con nostalgia aquel grupo de artistas que pretendisteis renovar el arte vasco y concienciar a la sociedad. Coristeis nuestros pueblos alzando vuestra voz contra la dictadura franquista. Disteis vida a las ilusiones y ansias de libertad que tantos y tantas buscábamos. Os convertisteis en todo un referente para una generación que estaba cansada de tantas prohibiciones y que gracias a vuestros mensajes empezó a reencontrarse con su identidad. ¡Gracias! 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 Sobre un tiempo! ¡Gracias! 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 Tiene un tiempo que me ha dicho un poco, tú y, vuelvo al señor pueda escucharme por eso y sobre y aquí el sí me ha dicho que estoy embarazado, he visto que estabais aquí en la suerte y vengo al concierto para que esta criatura que leo, también pueda escuchar y que está en la suerte y vengo al concierto, he visto que está en la suerte y vengo al concierto